Bueno, creo que deberíamos empezar ya y la gente irá llegando. Encuentra un momento para darles la oportunidad de presentarse. Solo déjame empezar preguntando, ¿hay alguien aquí? ¿Quién nos gustaría o necesitamos tener nuestra traducción a la ley española de la presentación? Bien, antes de que comencemos, me gustaría preguntar si hay alguien aquí presente que necesita o quisiera ver la presentación en español. Así que, puedes desmutearte y decirme o levantar la mano. Si ese es el caso, pueden abrir su micrófono y hacérmelo saber o pueden levantar la mano. Bien, vamos a hacer una interpretación simultánea de la presentación para las personas que lleguen tarde. Les vamos a dar instrucciones para que puedan escucharla en español. Muchas gracias. Bien, procedamos en inglés. El proyecto de conectividad de transporte activo de la comunidad del suroeste de Modesto. Y el esfuerzo del condado para asegurar el financiamiento de su construcción bajo el programa de transporte activo del Estado. Lo más importante es que estamos contentos de que estés aquí para compartir tus comentarios y tus preguntas. Apreciamos mucho tu tiempo. Mi nombre es Rochelle Luis. Soy consultora senior con Civic Mike. Entonces, el Grand Mike ha estado trabajando con el condado para involucrar a la comunidad en general. Y a los principales interesados, como ustedes, con el objetivo de proponer un proyecto para reflejar las necesidades de la comunidad. Entonces, antes, presentamos a nuestros participantes. Sería genial si todos pudieran presentarse brevemente y decirnos quiénes están en el Zoom. Para presentarse, solo díganos su nombre y la organización que representa o con la que está afiliado. Podría ir primero. ¿Cómo están todos? Mi nombre es José Borrell. Hola, soy parte de Manos Unidos de South Modesto. Tu organización basada en las comunidades. Hizo drop de la defensa en la parte suroeste. La ciudad. Luego le pasó la palabra al resto del equipo. Hasta entonces. Karen, ¿te gustaría presentar? Claro. Buenas noches. Karen, Jesper. Vivo aquí en Modesto. Y supongo que en este grupo represento a la comunidad ciclista. Estoy involucrado en varios grupos diferentes aquí en Modesto, habiendo fundado algunos de ellos. Pero esa es la Alianza de Recreación Doctor, nuestro grupo principal, High Creek Trail Riders. Y también soy el fundador, entrenador principal y director del equipo de ciclismo de montaña, Intersplastic, que tiene su sede aquí en Modesto. Y de hecho tenemos estudiantes que viven en esta área en particular. Y van a Vestal High School. Estoy emocionado por el proyecto. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Lucretia. Bienvenido. ¿Estás en silencio? Está bien. Soy un residente de South Modesto y has estado esperando para ver todas estas mejoras por muchos años. Estoy muy contento de que estemos obteniendo el alcantarillado ahora mismo. Finalmente nos estamos conectando al alcantarillado de la ciudad. Estoy realmente emocionado de que estemos tratando de conseguirlo. Más mejoras en el suroeste de Modesto. Gracias por tu tiempo y por tu activismo. Gracias. Gracias. Me llamo y soy gerente de programa para proyectos de mejora de valor. Y yo, nosotros, somos también parte del grupo de diferentes organizaciones que abogar a través de nosotros, principalmente trabajando en el condado de Denys, algunos temas sobre justicia ambiental, pero uno de los proyectos realmente recibimos la subvención ventana a CalSTAR. Y parte de esto es también enfocarse en este vecindario. Así que también nos estaremos involucrando con la comunidad para evaluar las necesidades de la comunidad en cuanto al transporte, pero también opciones de movilidad eléctrica. Así que definitivamente hemos estado en contacto con el Departamento de Planificación del Condado y con ese dinero también y trabajos públicos. Así que también definitivamente en el ciclo de este derecho para mirar otras oportunidades también para mejorar la mejora de bicicletas y peatones en este vecindario, pero también realmente en todas las comunidades desatendidas aquí en el condado de Stanislaus. Gracias. Eso es fantástico. Me encanta escuchar sobre todo el compromiso. Gracias por estar con nosotros. Blake Dunford. Buenas noches a todos. Mi nombre es Blake Dunford. Soy un planificador asociado con el Consejo de Gobiernos de Stanislaus. Estoy en el lado de programación y entrega de proyectos de nuestra organización. Así que me encanta trabajar con las agencias para ayudar a revisar sus proyectos y encontrar formas de obtenerlos construido y cómo podemos aprovechar la financiación a nivel estatal y federal. Con ganas de escuchar más sobre el proyecto esta noche. Muchas gracias, Blake. Gracias a Stanford por tu carta de apoyo también. Lo aprecio. Está bien. Bueno, vamos a dejar que otras personas todas las sesiones de tarde tengan la oportunidad de presentarse. Pero si queremos avanzar a la siguiente diapositiva. Un breve resumen antes de ceder el turno. Vamos a escuchar D. Danny Mauricio fue ingeniero del condado y hablará sobre los antecedentes de este proyecto. Cómo llegó a la atención del condado y las razones detrás de él. Escucharemos sobre los criterios de financiación que el proyecto debe cumplir. E. Danny Mauricio fue ingeniero Derek Wong. Y luego escucharemos sobre el diseño específico del proyecto y su impacto potencial sobre la salud, seguridad y movilidad de los residentes del suroeste. Esta reunión será grabada sobre el cívico Mike y compártelo en civicnic.com barra oblicua Stanislaus. Transporte de Dash. Veremos esa URL al final. La reunión también en la pantalla. Pero ahí es donde puedes encontrar toda la información que nos compartimos con la comunidad. También registrarte para recibir a las personas. Y no, no, no. La reunión junto con las diapositivas presentadas también se publicarán en el sitio. Así que siéntete libre de visitarlo y compartirlo con otros. Planeamos mantener la reunión a una hora. La abriremos para sus comentarios y preguntas. Definitivamente moderado por Chris Brady con South County. Y para ayudar a mantener el ruido bajo, solo pedimos que te mantengas en silencio cuando no estés hablando. Así que desde aquí. Se está presentando. Y por supuesto, estamos comprometidos a asegurar un diapositivo. Y este es un poco para ser importante. Les preocupará ese comportamiento. Y con eso me gustaría presentar Dani Mauricio para empezar con el contexto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dani Mauricio con obras públicas del Condado de San José. Entonces el Condado de San José ha recibido fondos para abordar preocupaciones de salud y seguridad dentro del condado, donde parte de ellos se invirtió en infraestructura muy necesaria. Esto lo podrías ver a través de siete áreas de condado diferentes, donde proponemos instalar agua, alcantarillado, drenaje pluvial, alumbrado público y aceras, según sea necesario. Y esta fuente de financiación realmente brindó al condado una oportunidad única para hacer un impacto para estas comunidades. Pero una de las mayores limitaciones es que la necesidad supera la financiación disponible. El condado sigue explorando otras fuentes de financiación que parecen ser subvenciones, otras fuentes de financiación de subvenciones, así como la coordinación con otras agencias. Y en cuanto al tema de hoy, el vecindario de Colorado Roads y los vecindarios adyacentes allí, el condado escuchó las preocupaciones de los residentes sobre la seguridad de bicicletas y mascotas a través de nuestra divulgación de esos proyectos. Ahí es donde decidimos investigar el desarrollo de un proyecto de conectividad de transporte activo. Y Derek de ICOM lo explicará más. Genial. Gracias, Dani. Buenas noches a todos. Soy Derek Wong, el gerente consultor senior de ICOM. Y mi rol en este proyecto es en economía y financiación. Y principalmente liderar la escritura de la solicitud para esta subvención. Y en parte por la razón de que todos estamos aquí. Quiero pasar unos momentos hablando sobre el estado del programa de subvenciones de transporte activo, para el cual el condado presentará una solicitud para este proyecto en particular. Es un programa estatal abierto a todas las jurisdicciones del estado. Y el programa ATP está principalmente orientado a un incentivo para usar transporte no motorizado, incluyendo una bicicleta y caminar y otros medios. Y así hay una abundancia de objetivos del programa que ya sabes, no tengo que leer para ustedes solos. Pero realmente se trata de sacar a las personas de sus autos y aumentar su salud y bienestar y aumentar la seguridad de la comunidad también. Y así hay muchas diferentes metas para este programa, incluyendo la reducción de las millas recorridas por vehículos y la reducción de gases de efecto invernadero. Como mencioné sobre seguridad y salud pública. Pero también hay un énfasis en el programa estatal, asegurar que las comunidades desfavorecidas son parte de los beneficios de, ya sabes, obtener financiamiento para y del estado. Y nuevamente hay muchos proyectos diferentes que están alentados por el estado. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a financiación, hay potencialmente alrededor de 568 millones en todo el estado a través de varias fuentes federales y estatales. Esta solicitud que estamos presentando principalmente para este proyecto será al estado, para que la parte del estado, que es aproximadamente la mitad de esa cantidad, y hay otra porción que se distribuye a las MPOs locales como STANCOG, las organizaciones de planificación metropolitana, y tienen su propia pequeña parte de esta sección también la financiación. Hay una, es una financiación de cuatro años. Así que esencialmente el estado seleccionará proyectos para ser implementados durante este próximo periodo de cuatro años. Y los beneficios que vemos acumulándose para las comunidades del suroeste de Modesto de este programa básicamente reflejan lo que son los objetivos del estado. Así que por eso vemos que esta es una gran oportunidad. Solicitar un proyecto como este que incluiría SAFER. Las opciones de movilidad no motorizada y la conexión. Cierra de brechas que vemos dentro de este proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Resalta un par de los criterios clave para... Adiós, adiós. Para un proyecto de infraestructura elegible. Nuevamente, al estado le gustaría ver grandes beneficios para las comunidades desfavorecidas. Debería haber una necesidad definida para un proyecto así. Para tener éxito y hemos visto... Ya sabes, mucho de eso ocurre aquí en el suroeste de Modesto a través de encuestas y otros medios. La seguridad es un aspecto clave. Con eso y te mostraré en las siguientes diapositivas. Acerca de algunos de los problemas de seguridad en esta área respecto a los objetivos de Mike y los peatones. Y finalmente, la participación pública. Aspecto de eso. Es por eso que en parte estamos teniendo esta reunión, así como otras actividades de participación comunitaria. Así que esos son los puntos clave. Criterios de ponderación que se incluirán en esta solicitud a medida que se envíe. Así que con eso, se lo pasamos a Howard. Está bien, gracias. Y como está Codere, los criterios, los criterios clave para la fuente de financiación. Transcrito por HTTPSR, Worksheet, Cheadle, Turchonai. Voy a pasar un poco de tiempo aquí explicando cómo planeamos desarrollar este proyecto para que esté en línea con esos criterios. Porque es un campo muy competitivo tratar de capturar los fondos. Y es importante que hagamos todo lo posible para capturar el valor que este proyecto puede ofrecer. A la comunidad, enfatiza eso, a los encargados de gestión de subvenciones. Entonces, esta exposición aquí en la pantalla muestra los límites del proyecto aquí en este color rosa brillante o púrpura. Eso es lo que Derek se refería como el cierre de la brecha. El condado está actualmente involucrado en un proyecto que va a ser un proyecto de transporte alternativo a lo largo de este tramo de Robertson Road. Queremos conectarnos a eso, continuar hacia Sauter, hasta la escuela en esta zona cerca de South Avenue, pero extiéndela también a través de Rouse hasta lo que la ciudad ha planeado tú. Y pronto construiremos un sendero de clase 1 que irá a lo largo del río a través del parque regional. Así que no solo proporcionará acceso local, sino que también brindará acceso regional en el centro de Modesto, el centro de tránsito regional donde el tren AC pronto a ser construido puede llevar a la gente hasta Oakland. Así que hay una muy buena oportunidad de que las personas puedan viajar a una buena distancia sin tener que subirse a sus coches. Si te mantienes en los carriles bici que la ciudad ha construido y sigue construyendo, puedes tomarlo todo el camino hasta el MJC. Y puedes ver que también conecta en esta vista del plan para el tránsito de autobuses regionales locales. Se conectará a todos estos puntos negros que son paradas de autobús. Conectará, permitirá a las personas acceder de manera segura a esos lugares, así como a este camino del que estaba hablando en acceso regional a Modesto. Entonces, este proyecto va a crear algunos viajes, como destacó Dereca, escuelas, parques y centros comerciales locales y regionales. Voy a pasar por estas próximas diapositivas bastante rápido, pero esto a primera vista solo te muestra una lista, una gran cantidad de incidentes que han ocurrido con bicicletas y peatones en esta área que este proyecto va a abordar. Esto nos ayudará a competir bien por la financiación. Este material vino de Modesto, este es un mapa que muestra las ubicaciones de esos incidentes. Entonces, a través de la implementación del tipo correcto de proyecto, podemos mejorar, a través de la calma del tráfico, camino para bicicletas y peatones separado y de baja tensión en este barrio. Estos son datos separados del condado de Stanislaus. Puedes ver algunos elementos destacados aquí que se superponen con la ciudad, pero todos, de lo contrario, están separados. Así que hay muchos datos a considerar. Ahora, esto muestra un mapa de esos datos con una desafortunada fatalidad del peatón, aquí en la avenida Rouse. Y luego tenemos otra fuente de las abreviaturas y siglas se llaman informaciones de TIM y puedes ver todo lo que está destacado aquí a la izquierda ocurre en la ciudad o el condado. Pero luego hay datos adicionales que no aparecen en esas bases de datos, así que hay muchos datos a considerar. Este es un mapa que solo te da una ilustración de dónde han ocurrido esos incidentes. A lo largo del camino, el camino general del área que este carril bici pasará. Así que, o sea, aquí está nuestra dirección transversal. Te quiero resaltar. Vamos a estar en una, para cada una de las carteras. Esto es en Rouse Road, un estacionamiento en el lado norte. Así que la intención es tener, este sería el lado norte, esto es donde el aparcamiento se está realizando actualmente. Se mantendrá allí, pero este proyecto luego construirá un sistema de drenaje. Reconstruir una parte de la carretera, bordillo y cuneta, un lugar para colocar los servicios públicos en este espacio, este espacio entre el bordillo y la cuneta, el camino de uso compartido. Así obtienes una separación realmente agradable. Y esto es lo que muchas de las fuentes de financiamiento están buscando. Este tipo de separación cómoda y sin estrés. Y en Sotter tenemos un plan muy similar para la construcción, poner algo de drenaje. Entonces, todo el mundo sabe que esa zona tiende a inundarse en eventos extremos. Así que tenemos la intención de incorporar algo de drenaje en este proyecto. URN, que es en el lado oeste, que es esta ubicación aquí. Luego miramos a Rouse, una sección transversal muy similar. Ahora estamos estacionando en el lado norte y ese sería este lado aquí. Misma idea de que podemos crear separado, de bajo estrés, camino compartido en ese espacio que destaque hasta una franja regional que te lleva al centro de Modesto. Con eso, le doy la palabra a Rochelle para hablar sobre el compromiso comunitario asociado con esta fase de desarrollo del proyecto. Está bien, genial, gracias. Así que hemos estado llegando a muchas personas en la región para comentarios de personas como ustedes que están activas en la comunidad sobre transporte multimodal u oportunidades para algunas de nuestras comunidades desfavorecidas. Y luego también hemos estado haciendo este tipo de enfoque amplio para preguntar a la gente, para hacer una encuesta y muchas cosas más. Las organizaciones han estado compartiendo. Estamos en 149 respuestas. Me encantaría superar las 150. Entonces, es en la que vamos a ver. Y ahora, por ejemplo, es a 5, 4, 5, 6, 6. Si bajas, verás un enlace para hacer la encuesta. Siguiente diapositiva. Aquí, una pequeña muestra de la respuesta. Hasta la fecha. ¿Encapsuladas? Un par de gráficos aquí que muestran lo abrumado. Acuerdos sobre la necesidad de mejorar las aceras. La necesidad de un mejor acceso a las ubicaciones. Actualmente, la gente se imponente a hacer cargar debido a aceras, para bicicletas inadecuadas o inseguras. Personas con verde, el 90% de esas personas respondieron, que ellos o alguien que conocen usarían manos a los lados. Y esas son solo algunas de las preguntas, pero estamos. Nos anima el apoyo allí, que el proyecto, de hecho, esté siendo receptivo a algunas de las siguientes diapositivas. Algunos de ustedes ya han escrito cartas de apoyo organizacional para el proyecto. Aprendeamos mucho. Si usted puede, en nombre de tu organización, escribir una carta así. Eso irá junto con la aplicación que el condado está. Así que solo envíe par, correo, correo electrónico, un PDF. Y estaremos encantados de enviarle una carta de muestra. Algunas otras organizaciones. Y pedido eso también. Siguiente diapositiva. Finalmente, solo suscribirte para recibir actualizaciones. La misma página web que nos da, ya sabes, su dirección de correo electrónico, para que podamos mantenerte informados sobre eso. Información sobre este proyecto nos ama y nos entiende. Siguiente diapositiva. Y ahora le voy a pasar la palabra a Chris Brady para solicitar algunos de tus comentarios. Y también abriremos para preguntas. Gracias, gracias, Rochelle. Y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Así que sí, como explicaron Derek y Howard, una gran parte. Dice, praying to show them free in the NASA set de seguridad, ya sabes. These three share our free data installers nameless. Entonces, parte de esta sesión de preguntas, respuestas y comentarios también es nuestra oportunidad de preguntarles a ustedes. Y específicamente voy a pedirles que participen aquí con nosotros. Nos gustaría entender realmente. Si hay necesidades específicas, necesidades de seguridad, necesidades de estudiantes cerca de la escuela, en cualquiera de estas rutas de las que ustedes estén al tanto, que ves, vives y escuchas a través de amigos o de tus actividades en la comunidad, realmente nos encantaría saber. El objetivo de todo esto es escuchar algunos de esos comentarios de ustedes. Si es de Aurea o Minichueno, que ustedes en algunos de ustedes se involucraran. Si tienen algo, por favor, compártanlo aquí. Eso es genial también. Puedes preguntarnos sobre el proyecto. Mi nombre es Duren, es por qué es más importante. Dices, es escuchar ustedes. ¿Ustedes? ¿Recen comentarios a leer documentos en el saber o ver en la comunidad? Así que lo abriré a cualquiera que pueda. Tengo una idea para este proyecto que estamos planeando. Si hay áreas o preocupaciones. Áreas de preocupaciones y necesidades ahí fuera. Por favor, háganos saber. Ya sabes, si tienes algo, puedes levantar la mano. Y Rochelle puede llamarte o... Les daré un poquito de tiempo. No sé si saben. De hecho, las... Debo llegar a este mitinio en familiares. ¿Qué es el vecindario? Así que probablemente voy a darme alguna opinión. Sois que necesitas otros que quieran ofrecer comentarios. También está bien. No tenemos mucho tiempo para recibir sus comentarios. Pero sí que es importante que los recibamos pronto. Pero si crees que hay otras personas que tienen comentarios para nosotros, por favor, háznoslo saber. No. No. David es en Winnear Race. Pregunta específica. Claro. Así que creo que mencioné a Rochelle la última vez, pero bueno, un conector a la escuela secundaria. En algún momento hay otra fase en la que planeé conectar la escuela secundaria con el aula en bicicleta o multimóvil. Eso es por casualidad. Es curioso que mencionas eso porque si subes dejaré que el resto del equipo participe también, pero yo sé que esta ciudad de Modesto está en proceso de entregar un proyecto de mejora justo en Paradise que pasa justo por la escuela secundaria que llega a la intersección de Suter y Paradise y así hemos considerado pararnos. Un tipo de mejora. Es desde el extremo norte de lo que ves allí, el rosa justo allí donde se mueve el cursor para conectar lo que estamos proponiendo y lo que la ciudad está proponiendo solo para cerrar esa brecha, ya sabes, para tener algo de interconectividad entre proyectos. Así que sí, lo hemos considerado. No creo que hayamos definido cómo podría ser. Como mínimo probablemente podríamos señalar algunos carriles para bicicletas allí para fomentar un poco, ya sabes, actividad multimodal por ahí. La ciudad tiene algunos grandes planes de mejoras y como dijiste, la escuela secundaria está justo al sur o en realidad sí, está justo al este allí en el en el paraíso de Suter. Así que ese sería nuestro lugar lógico para conectar con algo que la ciudad está proponiendo hacer. Creo que tenemos algunas ideas o tenías algo específico en mente que estuvieras esperando escuchar sobre. Oh, no, solo que esa es la intersección más peligrosa y modesto justo allí configurado. Así que solo estaba pensando si ustedes van a llegar tarde a la escuela secundaria. Solo tengo curiosidad si tienes alguna fase adicional en mente o es algo que vamos a esperar a Vanessa ciudad para quizás proporcionar. Sí, creo que están trabajando en el proyecto. Nadie en realidad mejora eso. No puedo decirte cómo se ven esas mejoras. Así que se han compartido algo de esa información con nosotros, pero mejoran la intersección de la carretera paraíso de Suter como parte de ese proyecto que están construyendo hoy. Así que tendremos que lo que podemos hacer es echar un vistazo a eso y ver si. Sí, si estuvieran hecho esto en esa intersección de Suter a la que podemos conectarnos, ya sabes, muy fácilmente. Eso sería, ese es un buen lugar. Una buena sugerencia para unirlo todo. Así que la gente quiere salir de la escuela secundaria y bajar, ya sabes, a las áreas residenciales. Seguro. Esa es una buena sugerencia. Gracias. Sí, quiero decir que en general creo que es un proyecto muy pequeño. Parece tener una huella muy pequeña. Pero creo que cumple con las demandas de ese vicindario. En particular, el sendero amarillo que va a lo largo del río. Sí, si hay una fase de diseño para el tramo desde el puente hasta donde está el rosa. Esa es una cosa. Pero, ¿sería voy a empezar ahora? Sí, es una cosa. Sí, así que eso está siendo revisado actualmente por la planificación de parques de la ciudad de Modesto. Ahora, en el fase de diseño, espera por los fondos, pero luego del otro lado del puente que ya existe hasta la confluencia de Dry Creek. Sí, por ahí, pero luego de ahí no hay nada propuesto por allí en absoluto. Eso es, eso es, eso no es nada. Así que se detiene. Pero hay un plan para básicamente conectar. No tienes otro mapa aquí. Básicamente, si sigues el arroyo seco, el otro lo desahogo por aquí. Sí, sigue adelante. Sí, ese es el arroyo seco. Asistí a otra presentación con ingenieros y planificadores de la ciudad de Modesto para ver un camino por allí. Clase 1 va por North Morton, lo mostrado allí. A Rusty Libaré, al parque regional Dry Creek, que es otro carril bici. De clase 1, que va hasta Klaus Road, que se conecta con otros carriles bici en Klaus Road, que van a Village 1. Algo a considerar. Pero en general, el proyecto que están proponiendo cumple con las demandas y necesidades de esa comunidad South Modesto. Y con suerte, habrá algunas más conexiones. Como dije, para las escuelas secundarias, mi principal preocupación es conseguir una conexión segura a la secundaria. Entonces, los vecindarios, ustedes están proponiendo poner el desvío. Entendido. Edgar, ¿puedo agregar algo también? Ah, sí, un par de cosas en relación con lo inmediato. Solo intentando pensar en el proyecto. Así que hay un proyecto propuesto ahora mismo con el condado justo en Roberson Road, en la escuela primaria. Correcto. Sí, sí, está bien. Y luego, ¿sabes el tipo de aceras? ¿Serán como de la calle, como en la ciudad? Supongo que el tipo de aceras de la ciudad, si eso tiene sentido o estas diferentes aceras para ese proyecto propuesto y para este, perdón, para el proyecto que estás actualmente en marcha o estará en marcha pronto. Parte del vecindario, pero luego el tramo que estás anticipando o puedes elaborar un poco más sobre el tipo de acera que se propone. Sí, entonces, Long Robertson de Carpintero, donde sabes que la línea amarilla se encuentra con la línea rosa. Similar a lo que hemos hecho en el aeropuerto. Y los vecindarios de Bret Hart, si los conoces, es más como, diré que es una acera separada. No va a haber bordillo y cuneta. No creo que estén instalando canaletas ni nada en los sumideros. Es más como, tal vez algunas zanjas y algunas aceras de concreto separadas llevar a la gente a lo largo de Robertson y cruzar de manera segura hasta la escuela. Solo diría por lo que, porque yo, nosotros, ya sabes, mi tiempo en el fideicomiso que nosotros proporcionamos cartas de apoyo y hicimos mucho trabajo con la comunidad. Muchas de las iniciativas de rutas seguras a la escuela y rutas seguras en los parques del vecindario. Y eso, estoy muy familiarizado con el, con la infraestructura. Sé que diría que, ya sabes, la mayoría de los residentes con los que podría hablar aprecien mucho las aceras, pero realmente fue la, el diseño de las, las rocas, ¿verdad? Eso ha sido un problema, es un problema continuo con la comunidad. Estoy seguro de que podrías haber escuchado eso o haberlo escuchado. Así que, solo, algo tal vez a considerar como un diseño mientras piensas en esto para el, ya sabes, el material que se está usando ahí, ya sabes, muchos datos se han quedado atascados. Ha habido algunos incidentes donde un par de miembros de la comunidad me mencionaron que su parabrisas estaba volviendo con la roca. Así que, solo estoy diciendo esto, solo para fines de diseño, mientras piensas en esto, en el proceso de aplicación. Es solo algo a considerar en tu aplicación anterior que creo que fue un ciclo cuatro que fue otorgada. Creo que fue ciclo cuatro, ciclo cinco. Para el vecindario del aeropuerto también hubo un, un, algunos fondos para cosas no relacionadas con la infraestructura. Así que, no estoy seguro si eso todavía es permitido o si lo estás considerando parte de eso. Así que, la educación y, ya sabes, si se otorgan, obviamente, si se otorgan, ¿cómo se verá? Ya, sabes, yo diría que esas son solo algunas cosas, solo algunas, algunas mejores, algunas lecciones de aprendizaje que hemos visto de eso en particular. Porque esto creo que el del aeropuerto se relaciona con esto en el sentido de que has tenido eso, has obtenido con éxito esa subvención y algunas lecciones de aprendizaje que hemos aprendido a lo largo del proceso. Y creo que fue muy importante volver a conectar con la comunidad para un poco de financiamiento reservado, si es posible, si todavía es permitido para la educación no infraestructural. Lo siento, la educación no relacionada con la infraestructura, básicamente, a la comunidad como seguimiento. Si se otorga. Son algunos de los comentarios que haría maquillaje en cuanto a eso. Y es genial verlo. Bueno, sé que ya no trabajo para el Tuam Rear Trust, pero hay algo de trabajo que lo hicieron a través de una subvención estatal a la que tal vez podrías comunicarte con ellos. Eso se hizo a través de una subvención de los parques estatales, que cuando estaba allí en ese momento simplemente no tengo acceso a esa información. Es básicamente una iniciativa de rutas seguras a la escuela que se llevó a cabo con el... Olvidé el nombre de la escuela adyacente a Robertson Road, pero lo hicimos. Una auditoría de caminata. ¿Qué fue eso? No, no es Marshall. Lo aprecio, Cristian. Robert Gaffney. Sí, cojín. Así que hicimos, ya sabes, rutas seguras a la escuela con muchos otros comunitarios diferentes que Kirshen y este año, antes de que dejara el fideicomiso. Hicimos uno en Robertson Road. Así que si quisieras, publicando con ellos. Es posible que hayas recibido, no estoy seguro si hayas recibido una carta de apoyo, pero Tuam Rear Trust ha hecho algo de trabajo en el vecindario. Y sí, gracias. That was very common, sure. Y es un buen... Gracias, sí. Escuché sobre todo el aeropuerto, ya sabes, La Roca. La primera que elegimos para algunos de esos canales no fue tan buena. Creo que hicimos un mejor trabajo en Robertson. No estamos arrepentidos. Robertson y Red lo hicieron bien. Construimos mejoras similares, pero de alguna manera mejoraron algunas cosas del vuelo respecto a lo que construimos allí. Así que esa es buena retroalimentación. Y pienso en este proyecto. Propondríamos bordillos completos, canaletas y aceras, cosas así. Entonces, espero no estar pensando que tendremos este mismo desafío, pero me alegra que sí reconozcas la necesidad en decir ese proyecto de Robertson y nosotros y yo. Creo que puede que tengamos a Danny. Escuchamos algo del Tuolumne River Trust para la cena. Algunas de nuestras personas fueron a esa reunión, tal vez fue en esa escuela en Robertson. Entonces, sí, tuvimos a nuestra división de tráfico, Francis y José, asistiendo a las reuniones de rutas seguras a la escuela. Nos hemos estado comunicando con su liderazgo en este proyecto también. Así que sería genial recibir una carta de eso. Gracias, Sharon. ¿Algo que hayas? Por mi parte tengo una pregunta. Oh, estoy tratando de encender mi video. No quiere funcionar. Por mi parte tengo una pregunta. Mencionaste. ¿Van a hacer nuevas rutas de autobús? ¿Puedes hablar un poco más sobre eso? Parece que hay una serie de paradas entre Medio Carpintero y Rob Rhodes. Sí, no estoy seguro de que vayamos a añadir más paradas de autobús. Creo que era más que queríamos mejorar el acceso, supongo. Sí, no estoy seguro de que vayamos a añadir más paradas de autobús. Entonces, para agregar a eso, Stan R.T. Weitz, Esther, Proponinda, o ROT Addición, por allí, es algo que están considerando actualmente. Y después hubo otro proyecto que estaban viendo potencialmente como un tránsito rápido. Pero de nuevo, ahora mismo solo están considerando. Todavía trabajando en ello internamente antes de proponer cualquier cosa. Gracias por eso. ¿Alguien más? ¿Algunas ideas, preocupaciones, sugerencias? Y sí, se les ocurre algo. Más tarde, quiero decir, realmente apreciamos los comentarios, ¿sabes? Si terminas la llamada y piensas en algo o te ocurre algo. Tener una conversación con alguien y si están mencionando algo, por favor, háznoslo saber. Nos encantaría escuchar los comentarios, porque realmente solo queremos hacer que la aplicación y el proyecto propuesto sean lo más fuertes posible. Esa vez no solo estamos tratando de cumplir con la seguridad, ya sabes, y la necesidad ahí afuera. Es que es Edgar. Sí, me preguntaba. ¿Puedes hablar un poco sobre algunos de tus... ¿Datos preliminares donde has escuchado o cualquiera? ¿Se te ocurre algo con algunos de los datos de la encuesta que has recibido hasta ahora? ¿O que tratando de acumular qué marcas o qué cosas están surgiendo que estás viendo? No sé si podrías hablar un poco sobre eso. Sí, sé que he tenido conversaciones con personas en algunas de las reuniones del vecindario allá cuando estuvimos hablando de algunos de los otros proyectos y lo tuvimos. Información sobre esto. Proyecto propuesto está disponible. Y así que le preguntamos a algunas personas, oye, ¿sabes qué ves cerca de la escuela y dicen que la gente está manejando muy rápido? Ya sabes, reducir el tráfico en frente de la escuela en Sutter sería una buena sugerencia. Mucho tráfico peatonal a lo largo de Sutter allí. Así que lo tenemos en cuenta. Algunos de los cruces ya se han mejorado. Pero tal vez mejorarlos un poco más. ¿Qué más? Ya sabes, ha habido algunos. Rouses simplemente es raro. Hay mucha gente que atraviesa por allí. Pero es muy estrecho. Quiero decir, es tan peligroso por esa ruta. Así que es difícil incluso imaginar a alguien caminando por esa calle junto al tráfico. Pero sucede. Lo ves ahí fuera. Entonces, hum. En general diría que esa ruta es simplemente, es... Simplemente no es seguro andar a pie en esa calle, sinceramente. Así que solo estoy, ya sabes, eso fue solo una retroalimentación general que recibimos. Y pude verlo allí al presenciarlo yo mismo. No sé si otros aquí lo han hecho. ¿Han recibido comentarios o recuerdan algo específico? En las encuestas o... Adiós. Muchos miembros que la gente ha mencionado. ¿Alguien más quiere elaborar? En realidad, todavía estás en el proceso de pasando por todas las respuestas de la encuesta para tratar de resumir, ya sabes. Temas que surgieron de ahora, ya sabes, casi como mencioné. Casi 150 respuestas con muchas preguntas abiertas. Hay, pero si lo has tomado o si no quieres tomar. Entonces, eso será parte de esos que... Lo que aprendamos de eso, en ese resumen, será parte de eso. La solicitud, la solicitud, lo cual asumo es un documento público. ¿Es así? La aplicación es un problema. Sí, o sea, al mismo tiempo... A nivel estatal no se hace público. Proveen, creo, resúmenes en el mejor de los casos, pero supongo que depende de lo cual si quiere hacerlo público. O sea, solo para añadir un poco lo que Cris compartía sobre Sutter. Oye, de nuevo, esto probablemente solo enfatiza lo que todos saben, pero escuché de algunas personas en una de nuestras reuniones de divulgación algunos de los puntos que Cris estaba mencionando, que la gente se mueven arriba y abajo por Sutter bastante rápido. La ciudad incluso ha hablado de eso, y aquí por la escuela. Es obviamente una gran preocupación donde están todos los niños y los padres están entrando y saliendo de la escuela. Así que eso ha sido un problema en el pasado. Probablemente seguirá siendo un problema hasta que se haga algo. Y este proyecto ofrece una oportunidad para crear un poco de calmado de tráfico al estrechar la carretera, eliminando un carril de estacionamiento que en realidad hace que la gente se sienta un poco más cómoda para acelerar un poco más. Eliminando ese carril, y así hay una buena oportunidad con este proyecto para hacer precisamente eso. No solo para crear una ciclovía separada para las bicicletas y las plataformas para operar hasta el punto de Navidad, especialmente hacia Rouse, los pones en una instalación segura, están separados de la carretera, están algo protegidos allí. Y al hacerlo, de hecho, nos dará la oportunidad de crear un poco de fricción para controlar las velocidades en las carreteras. Incluso pensamos en tratar de crear una especie de mesas, si quieres, aquí por la escuela, donde colocarías algunos salientes de concreto en los lugares donde los peatones cruzan para que tengan una franja más estrecha de pavimento para atravesar allí. Un refugio a ambos lados de la carretera. Esos son otros detalles en los que entraremos si este proyecto tiene éxito y asegura la financiación. Algunas buenas oportunidades para mejorar sus habitaciones de esa manera. Y luego, el último comentario que haré es también que tienes un, en otras palabras, tienes tres escuelas cerca, ¿verdad? La James Marshall, Robertson Road. Y luego te integras en la Academia Preparatoria Vanguard, que es, ya sabes, la tercera escuela allí hacia el final también. Así que, bueno, gracias. Lo agradezco. Rochelle Dyer, dijiste que teníamos a alguien en la audiencia que era del vecindario. Pensé que una mujer se presentó como residente. Lo apreciamos. Estás en silencio, Lucretia. Adelante. Y desactiva el silencio. Vale, ¿me escuchas? Sí. Bien. Sí. Vivo en la Avenida Colorado y en este momento están haciendo el proyecto de alcantarillado y eventualmente vamos a tener aceras. Pero, sí, en Rouse, esa calle es muy estrecha. Y listo. Mucha gente lo usa. Bueno, ahora, como estamos en construcción, la gente tiene que tener más cuidado al conducir. Pero, antes de que comenzaran la construcción. Sí, hay mucho. Es bastante peligroso. Y, sí, necesitamos aceras. Necesitamos banquetas en todo mi vecindario porque los estudiantes, cuando caminan a la escuela, cuando llueve, tienen que caminar en medio de la calle por todos los charcos que, ¿sabes? Estábamos consiguiendo, pero eventualmente, ya sabes, eso va a ser cuando terminen con este proyecto de alcantarillado. Yo, me gustan todas las cosas que todos los sugerencias de las que ustedes están hablando. Espero que se haga. He estado hablando con mis vecinos y de verdad les insisto para que hagan la encuesta que hice. Fui adelante y tengo redes sociales, así que fui adelante y compartí el enlace para que la gente responda a las encuestas. La próxima vez. Espero que mis vecinos, sí, involúcrate para que obtengamos la subvención y pongamos en marcha este proyecto. Entonces, básicamente, ¿qué más puedo hacer para ayudar con este proyecto? Puedo escribir una carta y hacer que mi vecino la firme y luego te lo enviaré por correo. Eso sería fantástico, Lucretia. Creo que tengo tu dirección de correo electrónico de tu confirmación de asistencia para la reunión. Así que, me alegra enviarte copias de otras cartas, cartas de apoyo para que puedas. Veamos qué dicen las otras cartas, si eso ayuda. Yo también. Vale, yo también lo pondré. Vale, también pondremos en el chat para todos la dirección de correo electrónico de CivicMind. Así que, incluso si piensas en algo después de la reunión, puedes enviarnos un correo electrónico. Cualquier pregunta o idea que tengas, nos aseguraremos de que el equipo lo reciba. Sí, me gustaría eso. Gracias. Y lo que ya has hecho es muy útil. Compartir la información. Así que, muchas gracias por animar a sus vecinos a participar. Sí, quiero enfatizar que estoy feliz de que estés aquí y de que hables así como lo acabas de hacer. Un defensor y un campeón para tu vecindario, tu comunidad. Te agradecemos por eso. Eso es lo que necesita este proyecto. Es muy importante, como destacó Derek en su presentación. Ese es un criterio crítico para este proyecto. La cantidad y el tipo de apoyo que recibimos ayudará a que este proyecto tenga una buena calificación. Bueno, y es un mundo de financiamiento muy competitivo. Entonces, en la medida de lo posible, reúne a las tropas, por así decirlo, y haz que más personas participen en la encuesta y nos den sus comentarios. Y este tipo de instalación es lo que estamos buscando. Buscando poner esto aquí para bicicletas separadas, instalaciones de drenaje para secar esas carreteras, para que la gente no esté caminando en el medio de las carreteras y puedes conseguir personas para opinar y darnos muchos comentarios. Va a ser muy importante para el éxito de esta solicitud de subvención. Así que realmente apreciamos ese esfuerzo. Apreciamos lo que ya has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Así que gracias. Sí, no, gracias. Estaba realmente decepcionado cuando tuvimos la última reunión. Muy pocas personas se presentaron. Pensé, oh, Dios mío, por eso, por eso este sitio web es así, porque nadie quiere involucrarse. Entonces, es de ella. Bien, ahora nosotros estamos, pero son personas como tú las que realmente harán que algunas personas se involucren y tal vez numerosas personas se involucren que de otro modo no lo harían. Así que realmente apreciamos el esfuerzo. Bien, gracias. Solo para que todos estén al tanto de quienes estén considerando una carta de apoyo. Si aún no nos has enviado una. La solicitud vence. Creo que es el 14 o el 17. Sí. Curiosamente, sí. Oficialmente es el 17. Sí, Derek está trabajando para juntar todo a principios de la próxima semana, creo, ¿verdad? Para tenerlo terminado. Entonces, en cuanto a tiempo para cualquier carta de apoyo, sería genial tenerlas para la fecha límite. Claro, ya sabes, lo antes posible, pero ya sabes, el próximo lunes, martes, ¿eso funcionaría? Sí, no. Gracias, señor. Está bien, sí, trabajaré en eso tan pronto como me envíen una muestra. Gracias. Otras preguntas. Cris, ¿tenías alguna otra pregunta para el grupo? Tengo una pregunta, comentario rápido. Soy Nancy Martínez, por cierto. Lo siento, estoy trabajando hoy. También viví en Rock Road por mucho tiempo y todavía vivo en Westside, un poco al norte de esta área del proyecto. Pero estoy muy familiarizado con el área y solo quería hacer un comentario de que sé que hay planes para hacer la mejora del ARPA de Colorado Rouse en esa área de Colorado Rouse. Pero hay una gran necesidad de conectarse, ya sea con aceras o senderos para bicicletas, Broad Road a través de Garden Avenue hasta Roseland Avenue por un par de razones. Primero, mucha gente viene del área de Broad Road e iremos por allí para acceder el resto de las nueces o la autopista. Y eso necesita mucha mejora. Pero también está esa escuela allí que guardia, que está listado como número 5 ahí. Y lo que no está aquí es el Club de Niños y Niñas, que es una organización sin fines de lucro muy importante en la zona. Está justo al lado de la camioneta guardia. Y de hecho están abriendo, son como puertas hacia el frente ahora. La entrada da hacia las rodillas, pero la entrada al Boys and Girls Club. Enfrentaremos la avenida congelada y realmente quieren ser más abiertos a la comunidad. Así que una mejora desde Rock Road por la avenida Jardín hasta Rosa sería súper bueno para que la gente pueda acceder más fácilmente. de las comodidades allí, el parque, la organización sin fines de lucro, la escuela, solo haciendo un comentario. Genial, sí, vale. Y creo que tenemos un jardín que debería estar cubierto por este proyecto. Deberíamos poder hacerlo o no bajo el proyecto ARPA. Estamos abordando aceras con Colorado y Jardín, pero eso es bueno. Es un comentario increíble. Y es bueno saber también sobre el Club de Niños y Niñas de allí. Veo que Roger se unió tarde. Roger, ¿puedes escucharnos? Estás en silencio. Sí, lo siento por llegar tarde. Me uní tan pronto como pude, pero no, gracias por recibirnos y gracias por la invitación. Claro, así que sí. Lo sé, sé que lo eres. El URCP y tu capacidad con las escuelas de la ciudad de Modesto. Así que estamos encantados de tenerte aquí. Obviamente hemos pasado por la presentación, pero... Adiós, adiós. Me encantaría escuchar cualquier pregunta que puedas tener sobre lo que sabes. O cualquier pensamiento que tengas sobre el proyecto que ya conoces. Bueno, me alegra que estés haciendo esto. Cualquier cosa que mejore nuestra comunidad es siempre algo bueno. Me gustaría obtener un documento PDF o algo que muestre la propuesta ruta, a menos que eso sea lo que estoy viendo aquí en la pantalla. Así que, nuevamente, gracias por la invitación. Entonces, señor, ¿está interesado en entender los límites del proyecto? Estoy interesado en la propuesta. ¿A dónde lleva este carril bici y camino para caminar? Entonces, la línea amarilla que ves en la pantalla, justo en el medio de la pantalla, estos son los límites actuales del proyecto que se conectaría a un proyecto existente que tiene el condado. Siguiendo aquí en esta línea de color verde azulado, se retomaría al final de ese proyecto, continuando por Roberson Road. Sigue al norte por Sauter hasta South Avenue, al lado de la escuela de aquí. Y luego también a lo largo de Rose, hasta lo que la ciudad actualmente tiene un plan para construir. Es un carril bici que baja por aquí, a lo largo del río, hasta el parque regional, que en última instancia llevará a la gente al centro de Modesto. Pero los límites de este proyecto ATP es lo que ves aquí en amarillo. Está bien, gracias por eso. Eso afecta a dos de mis sitios escolares, con Roberson Road y Kershaw, y no está muy lejos de Modesto High School. He estado en la nueva rampa para botes cerca de Nice. Parece que ese nuevo camino se conecta con ese nuevo camino en Nice, cerca del lanzamiento de botes. Justo, ajá, para qué. Absolutamente, parece una mejora para esta comunidad. Así que, no sé, ¿es esto algo que todavía requiere financiamiento? Bueno, ¿cuál sería el cronograma, cómo, qué tan factible es esto en cuanto a si va a suceder o no? Bueno, y Derek puede hablar sobre la financiación y el tiempo de ello. Pero el propósito de esta reunión es obtener opiniones de la comunidad, informarles, como acabamos de hacer contigo, sobre de qué se trata el proyecto. Y luego, con suerte, recibir comentarios positivos en forma de completar la encuesta o ofreciendo cartas de apoyo, ese tipo de cosas. Pero Derek puede explicarte el programa, el programa de financiamiento y el tiempo de todo. Claro. Sí, entonces este programa es el ciclo del programa estatal de transporte activo que está disponible ahora mismo para aplicaciones. El programa de subvenciones vence en un par de semanas. Así que, estamos recopilando toda la entrada y todos los datos e información para armar esa solicitud. El FASCIPMED, estamos pidiendo fondos para construir el proyecto. Y el cronograma general sería diseñar y completar la construcción en un periodo de cuatro a cinco años. Entonces, ahora mismo el Estado tiene su financiamiento establecido para este ciclo particular de subvenciones. Hasta el año fiscal 2028-2029. Así que, eso es mirando a un periodo de tiempo de cuatro a cinco años. Los fondos serán programados y entregados a cada una de las agencias adjudicatarias para llevar a cabo su construcción. Sí, está dentro de un plazo de cuatro a seis meses en el cual revisarán y notificarán a los premiados. Es una competencia a nivel estatal. Así que, supongo que, de alguna manera, desafortunadamente, o afortunadamente, sabes, estaremos compitiendo con todas las otras áreas urbanas del Estado. Estado, así como ya sabes, otras jurisdicciones en el Valle Central también, dependiendo de quién se postule en esta competencia estatal. Oye, Roger, este es Chris Brady del condado. Me preguntaba, tú, sabes, gracias por llamar, por cierto, lo aprecio. Aprecio que te tomes el tiempo para unirte a nosotros. ¿Sabes? Así de rápido, si hay algo específico que te venga a la mente en la escuela. Sí, como que simplemente surge en tu mente como, oh, sí, este siempre es un lugar extraño, o siempre hay un incidente, o esto es. Siempre una preocupación de seguridad y nunca hemos podido lidiar con eso como escuela o distrito escolar o lo que sea. Es ese tipo de cosas que nos encantaría escuchar porque es como si estuviéramos aquí. Si podemos mencionar que podemos intentar abordar algunos de estos desafíos como parte del proyecto, puedes decir, oye, escuchamos esto. Esto queremos intentar abordarlo con el proyecto y esto es lo que vamos a intentar hacer para resolver ese problema. No, gracias por hacer esa pregunta. Supongo que para empezar, tengo una, quiero hacer una pregunta a la pregunta. ¿Este camino es esto? Estamos construyendo el equivalente a una dieta de carreteras. Y es este nuevo carril para bicicletas y peatones en el nivel de calles o estamos mejorando la acera porque todos tenemos rutas seguras a las escuelas. Iniciativa para donde mínimo queremos tener una acera segura y enfoques desde nuestros vecindarios a nuestras escuelas. Este camino que acabas de mostrar en la pantalla. Bueno, estamos mejorando las aceras o al nivel de la calle, algo así. ¿Qué está pasando al frente? Pero todavía está alto ahora en la calle H. ¿Cómo es? Se realiza en Paradise Road, que probablemente todos conocen. Es más parecido a eso. ¿O es cibernético que trabaja? Así que puedes ver la sección en la pantalla, supongo. Ah, sí. Bien, entonces esta es una simple ilustración de la visión para este proyecto. Estamos hablando básicamente del mismo tipo de sección transversal para las tres carreteras de Robertson, Sutter y Rouse. Y así esto es Sutter, mirando esencialmente al norte. Y así mantendríamos el estacionamiento en esta ilustración y mantendríamos el estacionamiento en el lado oeste. Y limitar el resto de la calzada a dos carriles de circulación. La acera de este lado es más probable. Lo más probable es que se construya con un proyecto ARPA, dependiendo de los límites reales que se finalicen con esa financiación. Pero aquí lo que proponemos hacer es poner algunos sistemas de drenaje para que podamos drenar las carreteras. Y luego un bordillo y cuneta con un espacio aquí detrás del bordillo hacia el camino compartido. Está bien. Así que tienes gente caminando, ya sabes, no adyacente a los carriles de viaje, pero en este caso adyacente a un coche. Carril de estacionamiento, ya sea para coches o no, pero es una buena separación de los carriles de vehículos. Y este es un punto importante que estoy haciendo aquí, es que, como dijo Derek, competencia estatal por estos fondos. Así que siempre va a ser, siempre es desafiante. Pero en lugar de intentar tener carriles para bicicletas en la calle con aceras adyacentes, estamos buscando una manera de incluir el carril para bicicletas separado aquí y el actual. El entorno en el que nos encontramos en la industria del transporte, este tipo de bicicletas separadas y de menor estrés. El camino en las instalaciones de PEN. Va a traer más atención y elevar la candidatura de este proyecto para financiación. Entonces dices que tu acera tradicional con bordillo y cuneta está aquí, con un carril bici adjunto. Así que esta es nuestra estrategia. Y entonces hay un poco de dieta vial reduciendo el ancho de la calle, contabilizando parte de ese espacio con un camino de uso compartido. Y reduciendo un poco para hacerlo. Ok, sí, una acera blanca de 12 pies que va de norte a sur en Sutter, en el lado oeste, que eso es algo maravilloso para la escuela James Marshall. Eso va lo suficientemente al norte para conectar con lo que la ciudad está haciendo en Paradise Road en este momento. Porque tienen un proyecto muy ambicioso respecto a los carriles bici en Paradise. Sí, Chris, ¿quieres repetir lo que dijiste antes sobre eso? Sí, Roger. Entonces lo que mencioné fue... Justo en este punto puedes ver que proponemos detener las mejoras en el sur, que está justo enfrente de la escuela. Pero estamos al tanto del proyecto de la ciudad que están haciendo y estamos viendo qué podemos hacer para interconectar esos proyectos, ¿verdad? ¿Por qué dejar un hueco allí? ¿Sabes si podría haber algo simple que podríamos hacer para conectar esas ideas? Porque ya hay cuneta de acera a lo largo de ese tramo de Sutter, ya sabes, desde la escuela hasta Paradise. Así que eso es bueno. Tal vez, tal vez sea solo mejoras de ADA y tal vez algunos carriles para bicicletas, algo por el estilo. No sé, tenemos un... Y resolverlo rápidamente para que podamos interconectarlo y tal vez resaltar esa interconexión. Sabes, en cuanto a dónde estamos, ya sabes, aprovechando su proyecto, ya sabes, están haciendo todas estas cosas geniales. Es como, hey, vamos a interconectar nuestras cosas con las suyas, ya sabes. Claro, claro. Sí, eso sería un beneficio. Así que, Roger, de hecho, hemos estado en contacto con Tim temprano en el distrito. Y la asistente, Rebecca Hurst, y ellos tienen una carta de apoyo nuestra que pidieron. Entonces, sería genial si tienes alguna idea sobre eso. Si hay comentarios incluidos en la carta o si hay apoyo para ofrecer para las solicitudes. Desde tu punto de vista, solo quiero que sepas que esperamos recibir eso de ellos. Está bien, sí. Hablaré con Tim al respecto. Y sí, creo que conectar Sauter con la Uchua Calle creo que es importante. En general, me gusta ver una acera de 12 pies de ancho que conecta nuestros campus y nuestros vecindarios. Y también conectando con la sobrina el camino de conducción. Pero ese es otro beneficio para la comunidad. Así que, en general, me gusta lo que veo en este punto. Solo me gustaría ver una conexión en ese tramo final de North Sauter. El Paraíso, correcto. Tienes un parque y un centro comercial justo ahí. Creo que también hay un distrito de bomberos. Probablemente en pánico. Buenos comentarios. Gracias. No, gracias. Genial. Bien. Entonces, nos alegra que pudieras unirte a nosotros antes de que terminemos nuestra reunión. ¿Es realmente útil recibir comentarios? ¿Alguien más? ¿Tiene alguno preguntas adicionales? Como mencioné en el chat, es correo electrónico para divicmic.com. Entonces, si se te ocurre algo, no dudes en contactarnos. Y alguno de nuestros presentadores. ¿Tienen algo más que les gustaría añadir antes de dejarnos ir? Puedes, o no sé si quieres enviar un correo electrónico a todo el grupo. O de alguna manera, mantenernos informados. El estado de la financiación de la beca en esto. Sería bueno saberlo. Tenemos gente que se ha suscrito para recibir actualizaciones y lo haré. Todos los que confirmaron su asistencia, incluido tú, Roger, se incluirá en esa lista para cualquier actualización. Genial, ¿no? Esto es, como dije, rutas seguras a escuelas. Todavía hay muchos caminantes. Algo así sería una excelente mejora para nuestra comunidad escolar. Gracias, Roger. Tengo una pregunta que acepten. ¿Hay algo dentro del distrito escolar? ¿Algún tipo de aviso? ¿Algún tipo de aviso? ¿Algún tipo de aviso de la escuela o cualquier tipo de aviso de seguridad? El distrito podría emitir o cualquier cosa como parte de las pautas de política escolar. Cualquier cosa que podamos conseguir para mostrar un poco de... Las necesidades y preocupaciones de seguridad. Sabes, eso varía mucho de campus a campus. Y cada uno... No tenemos un mensaje distrital universal debido a las situaciones variables en los 34. Tenemos 34 sitios escolares. Pero cada sitio maneja esto de manera un poco diferente debido a su propia demografía y vecindario. Y la ruta de sus propias comunidades escolares. De alguna manera, autobuses escolares a pie, donde todos se reúnen en ciertos lugares y caminan juntos al sitio. Algunos, como un sitio como Fairview, casi todos son llevados a esa escuela porque no es una escuela de vecindario. Entonces, realmente varía de campus en campus. Si no tengo un uniforme de distrito, pensaje que estás buscando, pero si pudieras, si quieres, si estás pensando en algo así, lo que estás pidiendo para ayudar con la beca, siéntete libre de enviárselo a Tim y a mí. Y podríamos armar algo para ti. Si lo necesitas, si crees que algo así te ayuda, consigue la aprobación de la subvención. Está bien, está bien. Sí, sí, lo consideraré. Gracias. Sí, algún tipo de adicional. Entrada local solo para expresar, sabes, las preocupaciones o problemas de seguridad inherentes, ya sabes, con el área y especialmente para las escuelas. Así que solo pensé en ir a la fuente misma, como si las escuelas mismas brindar una indicación de la seguridad general de la zona para caminar y andar en bicicleta. Correcto, está bien. Muy bien, Ben. Bueno, si pudiéramos incluirlo, si quieres incorporarlo en la carta, planeas enviarlo a Tim y a mí, nosotros también podríamos ver eso. Está bien, está bien, es una buena idea. Está bien. Sí, enviamos una carta de muestra, pero estoy felice. Derek, si no tienes esa que fue enviada a las mejores escuelas, te lo enviaré y podrás rehacer un borrador. Sí, si pudieras redactar una nueva carta de muestra y hablar sobre esa parte de Sutter que mencioné y luego quieres poner algo más, alguna otra palabra para enfatizar la importancia de rutas seguras para las escuelas. Eso es como un término clave para nosotros y envíalo a Tim y a mí. ¿Eso sería genial? Genial. Gracias. Y lamento, no me tarde. Está en otro momento del distrito que acaba de tener. Es que lo siento de haber llegado tarde. Tenía toda la intención de unirme a esto porque es un gran tema. Bueno, gracias. No estamos contentos de que pudimos escuchar de ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más antes de que terminemos por la noche? Bueno, gracias. Buenas personas.